Crecí entre pura maldad Entre pura maldad Vengo a un mundo sin piedad Y me invadió la soledad Invadió la soledad Y no fue casualidad Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna En donde muchos te verán En donde muchos te verán Pero vamos a querer Fui lo que esperaron y hoy solo mírame a mí Aquel chamaco inocente This is fucking life, this shit Nunca ha sido suficiente para mí Pero si esta es mi vida Es porque así lo decidí Amarrado por el vicio Así fue como crecí Relajado de la mente Lo que quería para mí Me perdí en el ambiente Pues en la calle viví Cosas que nunca pensé que vería Pero salí Siempre arriba del avión Vagando por las aceras Entre pura perdición Así bella mi loquera Creo que es una maldición Que muy pocos se liberan Pues de tanta tentación En la mente se te queda Pues es algo que rapear Si viví de esa manera Hay tanto que contarte Tanta pinche loquera Solo voy a cantar Puras cosas verdaderas No voy a alardear Con algo que tú quisieras Crecí entre pura maldad Entre pura maldad En un mundo sin piedad Y me invadió la soledad Me invadió la soledad Y no fue casualidad Bajo la luz de la luna Vamos la luz de la luna En un mundo sin piedad En donde muchos te vean En donde muchos te vean Pero cómo se quedan Crecí entre pura maldad Grafiteando la ciudad Odiado de problemas Quemando con todo mi clan Unos que ya no están Que se jode el sistema Yo vine a vencer Así como lo hice ayer Relajado con un bote Y un toque al amanecer Mi clica está torcer Quieren fallas háblense Represento Sanico El barrio que me vio crecer Yo sigo respaldando lo mío No me interesa si me meto en el río Sigo firme en mi camino No me distraigo siempre ando al tiro Yo sigo respaldando lo mío No me interesa si me meto en el río Sigo firme en mi camino No me distraigo siempre ando al tiro Crecí entre pura maldad Entre pura maldad En un mundo sin piedad Y me invadió la soledad Me invadió la soledad Y no fue casualidad Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna En un mundo sin piedad En donde muchos te verán Donde muchos te verán Pero como se quedan Meter atrás Krydito Evidia El menino tres Vigo T Dos Dos T